¡Vamos todos a verte ya! Will Campa, junto a los miembros de su gran unión, recibieron el agasajo de los niquereños con una plaza del pueblo colmada de público que disfrutó de sus actuaciones durante el Carnaval Niquero 2017. Aunque su primera presentación en la noche inaugural fue suspendida por la lluvia, el resto de su programa artístico superó con creces las expectativas de quienes llegaron hasta acá para disfrutar de su música por primera vez en Niquero. Todo un espectáculo puso a disposición de los bailadores Will Campa y los 22 integrantes de la Gran Unión y precisamente cada actuación fue eso, una unión musical para llegar al público, para convocar a la gente. Desde el opening hasta el final, la orquesta mostró talento y deseos de hacer buena música donde se combinan además la escenografía, las luces y cámaras de humo. Temas populares de su repertorio y otros incluidos en su nueva producción discográfica tuvieron la posibilidad de disfrutar los niquereños en este Carnaval donde cada pieza se convirtió en un show con la interacción del público. Will Campa se despidió de los festejos populares en Niquero 2017 con el buen sabor de este público y la disposición de llegar a acá cada vez que lo convoquen para una vez más hacer bailar, reír, disfrutar a este exigente pueblo que disfrutó a plenitud del talento y la visión musical de la Gran Unión. Inés Castro Machado para este espacio.